Este último premio es honorífico y se lo hacemos al H.M. Montepríncipe. Hace casi 30 años que el Hospital Montepríncipe cambió el modelo de la sanidad privada en España y lo hizo apostando por nuestro municipio. Desde su creación, H.M. Montepríncipe ha sido pionero en servicios como urgencias 24 horas, bloque quirúrgico, UCI neonatal y adulta, y ha liderado el área materno-infantil con cerca de 80.000 nacimientos en sus instalaciones. Además, fue el primer hospital privado de España en obtener la certificación ISO en todos sus servicios. Ha impulsado la especialización con el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares, referente en tecnología avanzada, investigación y manejo de patologías cardíacas. Y reconocido con el informe Recalcar de la Sociedad Española de Cardiología. Con este gran currículum impresionante, recoge el premio la doctora Virginia Grandó. Bueno, realmente es un honor para el Hospital Universitario H.M. Montepríncipe este reconocimiento de parte del Ayuntamiento y de la Asociación de Comerciantes de Boadilla del Monte. Este premio no solo celebra nuestra dedicación al cuidado de la salud, que como médico que soy, realmente es una de las profesiones más maravillosas que pueden existir, sino que también celebra nuestro vínculo construido a lo largo de todos estos años con la comunidad. Como responsable del Hospital Montepríncipe, yo soy la directora médica del Hospital Montepríncipe, quiero dedicar este reconocimiento principalmente a todo el personal del hospital, sanitario y no sanitario. Realmente, el esfuerzo, la dedicación y la vocación con la que trabajan permiten al hospital mantener con los más altos estándares de calidad en la atención de nuestros pacientes. También quiero dedicar este premio a toda la comunidad de Boadilla del Monte, realmente por su extremada confianza y su apoyo continuo. Muchísimas gracias. Y realmente no me puedo olvidar esta noche de nuestros fundadores. El doctor Juan Abarca Campal y la doctora Carmen Sidón Tamarco fueron los que iniciaron este proyecto. Realmente ellos establecieron un nuevo modo de hacer de una medicina, establecieron un nuevo modelo de hacer medicina privada en España. Como saben, Montepríncipe no nace como una clínica de las que habitualmente había en Madrid. Montepríncipe nace ya, gracias a ellos, como un hospital jerarquizado, como dijimos, con urgencias 24 horas. Y el hospital Montepríncipe realmente cambió el rumbo, marcó un punto de inflexión en la sanidad privada madrileña. Gracias a ellos realmente y a sus valores, que fueron dar una asistencia completa donde nada faltase, basada en la calidad asistencial, en la cualificación profesional, en la docencia, en la investigación y en la tecnología que marcaron al hospital desde el inicio. Gracias a ellos realmente el hospital Montepríncipe no solo ofrece asistencia sanitaria, sino que fuimos los primeros en la Comunidad de Madrid en ser acreditados como hospital universitario. Fuimos los primeros hospitales, fuimos el primer hospital privado en Madrid en tener certificación MIR, es decir, en tener médicos internos residentes. Fue gracias a su visión y liderazgo, y por qué no, coraje, en que somos innovadores y somos pioneros en la docencia, en la investigación, aunque ahora muchos grupos hospitalarios no se han cedido, pero realmente Montepríncipe fue el pionero, fue el iniciador de la innovación, la docencia, y siempre apostando por la tecnología como una parte irrenunciable del modo de ver de ellos, de que siempre el paciente tenga la mejor alternativa asistencial. Realmente nosotros, los que seguimos, no hicimos otra cosa que ser tremendamente fieles al camino marcado por nuestros fundadores. Por eso, este premio, siempre premios como este, impulsan a seguir trabajando, seguir avanzando con la misma dedicación y pasión que tuvieron ellos. Felicitaciones a todos los premiados. Espero que nosotros ya llevamos 26 años en Boadilla del Monte, y deseo que a todos los premiados que disfruten tanto de este premio como nosotros, gracias por el reconocimiento, que esto nos anima a seguir trabajando, avanzando y creciendo juntos. Muchísimas gracias. Aplausos.